Universidad del Fútbol, vuélvete un profesional del deporte, presenta ¿Qué tal amigos de redes oficiales del Club Pachuca? Un gusto saludarlos desde la Universidad del Fútbol donde el equipo de Pachuca después de la victoria ante los Tigres se prepara ahora para enfrentar a los rayados del Monterrey en la fecha 7 del clausura 2017 Van a ser días de mucho trajín para el equipo de México ya que después de visitar la Sultana del Norte estarán viajando a Costa Rica para su compromiso de ida de la Liga de Campeones de CONCACAF ante el Zapriza de Costa Rica Sobre estos futuros compromisos habló en conferencia de prensa el delantero argentino Franco Jara El sábado era una linda oportunidad para volver al nivel nuestro a los que nos llevó a ser campeones, a correr, a ser intensos yo creo que Tigre es un excelente rival y yo creo que estuvimos a la altura y por eso nos llevamos los tres puntos yo creo que nos está costando un poco más convertir a lo que era el año pasado pero eso no quiere decir que el equipo esté mal o haya bajado el nivel sino que las cosas a veces no salen los equipos ya creo que nos conocen también un poco más de lo normal pero bueno, tenemos que seguir por este buen camino seguir intenso y pensar en lo que viene que recuerdo que queda esa cancha es algo muy lindo que vivimos es todo un esfuerzo de todo un año pero yo creo que es otra situación y vamos a jugar otro partido distinto y hay que ir de la mejor manera y a traernos los tres puntos nada, nosotros vamos a ir a jugar y a ganar los tres puntos en la Liga Mexicana el equipo de los Tuzos del Pachuca es tercero de la tabla general con 11 unidades de ahí la importancia de este compromiso ante Monterrey si quieres estar al tanto del día a día de lo que pasa con los Tuzos sigue las redes oficiales Club Pachuca Tuzos en Facebook y arroba Tuzos en Twitter desde la Universidad del Fútbol en la Cámara Oscar Fuentes se despide Luis Rafael Álvarez aquí comienzan tus sueños Universidad del Fútbol presentó